Don Eugenio Vargas es uno de los mecánicos que se siente preocupado por el poco tiempo que se queda la estación móvil de Riteve en Osa, cantón de gran cantidad de vehículos y que estará atendiendo hasta el próximo martes, luego pasará a otro cantón de la zona sur del país. La inquietud que tenemos nosotros ahorita como mecánicos es el hecho de que el poco tiempo que ha tenido revisión técnica a esta zona, hace mucho tiempo que no se presentaba y ahorita todos los usuarios, los propietarios de vehículos están con la inquietud y llegan a irnos a nosotros información y nosotros como mecánicos estamos obligados o nos tienen obligados a que todo el trabajo sea más renumerado y más ligero. La Asociación de Desarrollo de Palmar Norte buscó alguna solución a este tema con los encargados de la estación, pero al mismo tiempo criticaron lo que ellos llaman falta de comunicación por parte de la Municipalidad de Osa, pues según el de Marquesada, desde hace dos meses el ayuntamiento tenía conocimiento de la llegada de Riteve. Haciendo gestiones ante la móvil de Riteve de la zona sur para conocer el por qué se programa una semana apenas para el cantón de Osa donde la flotilla vehicular es bastante amplia. Desgraciadamente, conversando con el gerente de la móvil, el señor Alonso Araya, nos indica que esa programación se haya dado a conocer con anticipación desde hace dos meses a la Alcaldía de Osa y esta no ha bajado la información a las comunidades inclusive. Desde la Cámara de Comercio buscarán trabajar en equipo para tener más información acerca de este tema. Una de las ideas ahorita principales es seguir unidos aquí con la Asociación de Desarrollo y algunas otras asociaciones para que esto ya no suceda más, que sea la última vez y tener un poquito más de información y caer a donde tenemos que caer, que ya sabemos que este cronograma lo tenía ya la Municipalidad de Osa hace más de dos meses. Entonces ya sabemos por dónde entrar al asunto. Y es que en la Asociación de Desarrollo están molestos porque según ellos no existió la información a tiempo. Es una falta de comunicación bastante importante considero yo porque la población que tiene vehículos no se dan cuenta de que ahorita venía para acá hasta que vieron la móvil instalada es que la gente empieza a darse cuenta. Considero que la Alcaldía de Osa en este momento es la que tiene que asumir toda la responsabilidad. Mientras tanto los mecánicos piden ayuda para que estas estaciones móviles se queden mayor cantidad de tiempo en una zona como es Osa. Estamos buscando información, buscando ayuda que pueda la gente, la comunidad desarrollar algún sistema y que esto se mejore porque la situación es un poco caótica ahorita que se está viviendo. En la Asociación de Desarrollo envían un mensaje a los conductores. Y todos los dueños de vehículos que tengan inconformidades pueden referirse a la Alcaldía de Osa para que pongan sus denuncias ya que lo están haciendo a través de la Asociación de Desarrollo y la Cámara de Comercio de Palmar Norte. Esta estación de revisión técnica vehicular estará hasta el martes en Palmar Norte, luego viajará hasta San Vito.